¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de la temperatura de los agapornis. ¡Vamos allá! Una de las cosas que más me preguntan acerca de los agapornis papilleros... ¿Cómo hay coches? Una de las cosas que más me preguntan es sobre la temperatura. Es decir, sobre si necesitan una fuente de calor. O directamente tengo que decirlo yo en el caso de ser algún pájaro papillero que cedo. La gente piensa que los pájaros necesitan calor y si los tenemos con una mantita o entre un montoncito de paja o de heno... Ya están calentitos porque están arropados o están tapados. No es así. También hay gente que piensa que si ellos viven en el sur, que si están en un sitio con calor... ...lo que si en su casa hay calor, tienen la calefacción dada... ...el pájaro está calentito. Esto no es así. Los humanos tenemos una temperatura corporal entre 36 y 37 grados... ...y los mamíferos generamos calor corporal. En el caso de las aves también son animales de sangre caliente que generan calor corporal... ...pero cuando son polluelos no son capaces de retener esta temperatura. Hasta que no están completamente emplumados, los pájaros dependen de la temperatura exterior. Por eso las madres incuban los huevos y después se siguen quedando en el nido con los polluelos... ...para darles su calor corporal. Cuando el pájaro no tiene a su madre, cuando es un pájaro papillero que lo tenemos en un fauna box, en una cajita... ...donde sea, el pájaro no tiene a su madre dándole calor... ...entonces necesita otra fuente de calor artificial. Y esta fuente de calor tiene que ser constante. Los pájaros tienen una temperatura corporal de entre 38 y 40 grados... ...y regulan su temperatura a través de las patas. ¡Muy un ojo para el suelo! Podréis notar claramente la diferencia cuando notéis el tacto de las patas de un pájaro adulto en vuestra mano... ...a diferencia del de un pollito. Por tanto, los pájaros necesitan una temperatura más alta que nosotros... ...es decir, que si yo estoy en mi casa con la calefacción y estoy súper a gusto porque hace calorcito... ...no quiere decir que el pájaro tenga esa misma sensación térmica. El pájaro no le vale ese calor que tenemos nosotros. Necesita más calor todavía. Y además, la calefacción, por lo general, no está encendida todo el día sin parar... ...sino que está en determinados tramos en los que baja la temperatura y tenemos que regularla. Lo mismo pasa en verano. Aunque haga calor en la calle, aunque estéis en Sevilla, aunque estéis en nuestro país que sea muy cálido... ...estéis donde estéis, no vale ese calor que hay fuera. Si no, los pájaros tendrían a sus polluelos allí en el nido, se irían y no haría falta que les incubasen. Ahora seguro que muchos decís que vosotros habéis criado pájaros papilleros, que no les habéis puesto calor... ...y que han salido sin problemas, tal, 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 tal... Como siempre os digo, esto es así en general. Puede pasar que tengáis suerte que haya un caso en el que creéis un pájaro, tenéis una temperatura buena en casa... ...no cae ninguna helada, no hay ninguna corriente, no hay ningún bajón puntual... ...y el pájaro, o el pájaro es muy fuerte, tiene una buena constitución, tiene algo de suerte y el pájaro sale adelante. Puede pasar. Pero si decís que no hace falta darle calor a los pájaros y nadie lo hace, muchos pájaros van a morirse. Por eso, cuando tenemos un pájaro papillero le tenemos que poner una fuente de calor externa. Es decir, una bombilla de calor, o una manta eléctrica, o una bolsa de agua caliente, que en este caso habría que ir cambiando a medida que se enfriase. El caso es que necesitan una fuente de calor. ¿Se puede poner cerca el radiador? Sí, pero el radiador no va a estar funcionando siempre. Se puede poner encima del router que da calor, aunque no es algo que a mí me guste mucho porque no me parece suficiente quizás... ...pero bueno, el caso es que necesita una fuente de calor. Si estamos en un sitio en el que hace calor, en el que tenemos la calefacción, etcétera, todas esas cosas, mejor. Pero aún así, tenemos que ponerle calor. Yo incluso soy partidario de que cuando el pájaro ya tiene las plumas, ya revolotea, ya le dejamos pasar algún rato en la jaula... ...es posible que el pájaro ya sobreviva sin calor, pero yo aún así siempre se lo dejo una temporada, aunque sea con un temporizador... ...para que le dé pequeños tramos de calor, pero no le va a hacer ningún mal. Entonces, solo puede hacerle bien. A lo mejor, por si acaso, se lo dejo un poco de más, pero siempre es mejor que no dejárselo de menos y que nos llevemos un susto. Los agapornis son aves que vienen de África, que necesitan una temperatura cálida y cuando son adultos sí que es verdad que en el sur de España o en otros países más cálidos... ...pueden estar en exterior, pueden aguantar bien, pero estamos hablando ya de pájaros adultos, ¿vale? Incluso los pájaros autóctonos de una zona fría, aunque ellos se adapten bien al frío, cuando son polluelos necesitan el calor de su madre. Entonces, tenerlo claro, siempre necesitan una fuente de calor cuando estamos criando un pájaro papillero. Además, para que lo tengáis bien claro que hace falta, no solamente es que el pájaro se pueda morir de frío. También hay que tener en cuenta que cuando criamos un pájaro papillero le estamos dando una papilla que solamente se le puede dar una vez, no se puede volver a utilizar... ...porque puede fermentar, pueden salir hongos... ...y de la misma manera, cuando el pájaro la tiene en su buche, esa papilla la tiene que digerir y si no la digiere y se queda allí demasiado tiempo, también puede fermentar dentro del buche, puede crearle hongos y puede provocar que acabe muriendo. Suscríbete al canal y comparte este vídeo para ayudar a más pajaritos. Si la papilla no está lo suficientemente caliente, va a costarle al pájaro digerirla. Y del mismo modo, si el pájaro no tiene una buena temperatura corporal, una fuente de calor que le haga tener calor, le va a costar también digerir esa papilla. Con lo cual puede pasar que vuestro pájaro, no es que esté pasando frío como tal de que se vaya a calar, pero sí que puede pasar que le dificulte esa digestión y puede pasar que no digiera papilla, se fermente y que esto le provoque la muerte. Como veis, el calor es muy importante para los pájaros, por lo tanto, por favor no os la juguéis nunca, está en juego la vida de un animal. Si tenéis un pájaro papillero, asumid que vais a tener que tener papilla y tener calor, las dos cosas más imprescindibles para criar un pájaro papillero. Eso ha sido todo fanáticos, si te ha gustado dale a like, deja tu comentario por ahí abajo, suscríbete al canal si aún no lo estás. Un saludo. Muchas gracias por ver este vídeo, si te ha gustado el canal dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice Youtube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 venga, dale, 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 dale.